Carlitos, hasta ahora no se había podido confirmar nada, pero todos se preguntan, ¿quién es esa chica que le ha robado el corazón a Piqué? Bueno, señoras y señores, esta es La Encontramos. La revista Hola publicó estas fotografías recientes de Gerald Piqué y su nueva novia de 23 años. Ella se llama Clara Chia Martí, asistiendo a una boda de un amigo del futbolista. Esas son las primeras imágenes que estamos viendo como un poquito más oficial, porque todo lo que se había hablado antes... Bueno, un poquito más oficial, no, ya extraoficial. Cuando te llevan a una boda de un amigo, señores, eso es extraoficial. Y a mí la verdad, a ver, muchas personas criticando que es muy pronto, por otro lado vemos a Shakira, estas fueron imágenes de hecho de la revista Hola, vemos a Shakira con sus niños... Refugiándose con los hijos. Refugiándose en ellos, pero hasta cierto punto digo, mira, tú sabes que cada relación tiene un ciclo, si por algo terminó, terminó ella que sigue con sus hijos y él también tiene derecho a rehacer su vida, hasta cierto punto. Sí, yo lo que decía era que salieron unas imágenes que las comentamos aquí, sobre la canción, que se estaban besando en públicos en eventos, y bueno, esa cuenta en las redes sociales a mí me parece que no es... No, ella no tiene... No, ella no tiene cuenta de Instagram. Y de hecho, ella estaba hasta respondiéndole a la gente, yo me di cuenta en ese momento, Carlitos, que no era ella, que esa no era su página oficial. Que lo habíamos hablado aquí, a ver, habíamos puesto en contexto porque estaban filtrando unas imágenes que salía ella con la canción de Shakira, y realmente no era ella la que publicaba contenido. Acuérdate que en las redes, no le podemos creer a todo lo que vemos en las redes. Lo cierto es que la niña, al menos, no tiene una cuenta oficial y que está ya, al parecer, muy feliz contigo. Tú sabes que yo voy aquí a decir algo que es mi opinión. A ver, a ver. Ella tiene algo, un airecito que me recuerda a Shakira. Sí, pero no eres la única que lo dice. Es lo más que he leído. Así que, bueno. Bueno, seguiremos con esta noticia más adelante. Suerte y éxito para ambos. Gracias.